Música Vienen muy buena cosecha y estamos trabajando, me acabo de entrevistar a Antier también con el titular de Zagarpa, Baltasar Hinojosa, para poder tener medidas que impiden que caiga el precio entre ellos, yo lo felicito ampliamente, ya se hizo una acción por parte de Acerca para que se pueda evitar el que entre frijol importado, es una gran noticia, no haber frijol importado y esto ante la producción tan fuerte que se avecina, va a ayudar mucho, esto era nuestro pleito el año pasado que ustedes recordarán que el sector de economía nos decía que Bruno Ferrari que no se podía que por libre comercio y Zagarpa decía que pues tenía que pararlo pero que no podía total que no había una política pues vamos a decir bien vertebrada y ahorita ya hay un acuerdo entre Alfonso Guajardo y el secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez lo está operando el director de Acerca, Baltasar Hinojosa y no va a haber importación de frijol esto es una muy buena noticia para todos nuestros productores y va a haber un programa que va a lanzar el presidente Enrique Peña Nieto por medio del secretario de Agricultura precisamente para proteger y garantizar el precio del frijol, creo que son buenas noticias y esto va a ayudar mucho a que haya un buen precio en los mercados y que les vaya bien a nuestros campesinos, a nuestros productores de frijol, normalmente cuando hay mucha cosecha se cae el precio, con estas medidas hay una buena cosecha, la idea es que se mantenga un buen precio para todos los campesinos